La pelota la vino a buscar Batista, que bien que Cuerpio ganó, le vino quedando a Cantira, va por el callejón central, lo cerró muy bien Salaberry en esta oportunidad, el Frico que recupira igualmente el Seba González, viene poniendo para Santana, Santana juega para Cantira, Cantira viene mandando para Telechea, puso a correr a Santana otra vez, se entra el primer palo, va a morir, rebotó la pelota, le quedó a Ramos, tiró, gol, 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 gol. El Deportivo Maldonado, Federico Ramos el 10, se llenó el empeine de la pierna derecha, la calzó Justito, la mandó Anibar a la paloma, al fondo de la cama de peonas, y en 13 minutos del primer tiempo, quizás sin jugar bien, sin merecerlo, pero llegó contundente, el centro de Santana bien servido, la quisieron despejar, no pudo sacarla Salaberry, y apareció Ramos en el segundo palo con tierra derecha, para fusilarlo a Machado, y en 13 del primer tiempo, pasa a ganar el local, Deportivo Maldonado 1, River Play 0. Qué lindo gol que hace Ramos, el desborde de Santana por la derecha, mete la pelota al medio, fallan los zagueros de River, pierden a Ramos que estaba por detrás, este no le da tiempo ni pausa, hace lo que tiene que hacer un jugador inteligente, para un fútbol que tiene que mejorar siempre el nuestro, y estamos siempre deseosos que ello ocurra. Otro pudo parar la pelota, buscar otra jugada más, no, Ramos le pegó como vino, y además le pegó muy bien, también la pudo mandar por arriba, supo pegarle con precisión. Qué lindo gol, Deportivo desbordó por derecha, contó con la ayuda de los errores en River, pero qué lindo acierto el de Ramos, un golazo para que gane Deportivo, y bueno, ojalá ahora sí el juego de aquí en más, porque va a ser un partido de trámite nada más. Ah, Vita, hacemos la vida más fácil. Estamos en 8 minutos casi de este segundo tiempo, ganando Deportivo Maldonado, con gol de 2, Ramos a los 13 del primer tiempo, Deportivo Maldonado 1, River Play 0, estamos abriendo la quinta fecha de este torneo intermedio, en un ratito se viene Goñi Bardachian, después cerramos con el gol Alonso, en el Francini, para Defensor y Fénix, ahí lateral que frente al área visitante, viene tomando Santana, la pide Batista, se mueve Cantera también, se mueve Telechea, la tiene Santana, viene jugando para Cantera, la cubre Chacolita, a la marca vino Espita Leche, gana Facundo, juega para Bonifaci, este que saca con pierna izquierda, pelota que quedó prácticamente 3 cuartos de cancha, la vino a buscar el Seba, la tiene el Seba González, jugó para Estibarrillo, sacó el remate con izquierda, atapó el arquero, el rebote Batista, gol, 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 Deportivo Maldonado, Facundo Batista el 9, grave error del arquero Lucas Machado, que dejó el rebote al medio, al punto final, y solo apareció Batista, un remate quizás sin tanta potencia, sin tanta fuerza, al medio del arco, de Marcelo Estibarrilla, el arquero el rebote hacia el medio, al punto penal, para que los fusiles, Facundo Batista, y a los 9 minutos del segundo tiempo, pone el segundo Depor, parece sacar una distancia de enorme diferencia, el conjunto de Paladino, Deportivo Maldonado 2, River Play 0. Bueno, y acá, ahora sí, por más que River insistía, buscando el arco de enfrente, una pelota que vino de la derecha hacia el medio, la tocó Seba González, el raspador que siempre está, buen pase en abierto, para que Estibarrilla le pegara al paraguayo notablemente, mal Machado, se le escapa el balón, la deja al medio, y estaba Batista esperando la oportunidad para anotar. Golazo del Deportivo otra vez, porque hubo 3 o 4 toques, porque apareció ahí en el área, por encima del error de Machado, la oportunidad de Batista para llegar en el momento preciso, para estar en el lugar indicado, donde tenía que estar, y marcar el gol. Ventaja de 2 para el Deportivo Maldonado, frente a un River que no da pie en bola, que no encaja esta tarde, que tuvo algo en el comienzo del segundo tiempo, sin que le sobre demasiado, gana bien el Deportivo. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Hay tiro de esquina, centro cerrado, gol olímpico, Alonso, gol olímpico, gol, goloso, la acogió en el segundo palo, se confió Lerda, lo pasó la pelota nomás, y se le cerró, se anidó notable en el horizontal y en el vertical, ahí cayó la globa, por arriba de Lerda, que se toma la cabeza, que no lo puede creer, y en 32 minutos del segundo tiempo, se pone en partido la dárcena, Matías Alonso pone el descuento, gana el Deportivo 2 a 1. En la tarde del arquero, qué gol se come Lerda, uno ve su trayectoria, su experiencia, no necesita ningún mérito Alonso, el mérito porque hay que meterla de ahí, como la metió Alonso, pero qué error el de Lerda, qué mal midió. Bueno, River descuenta, gol olímpico, no se ven todos los días, ni en el fútbol uruguayo, ni en el lugar del mundo. Bueno, un gol olímpico, bien vale la pena, River acorta, Deportivo estuvo para liquidarlo, pudo haber hecho el tercero y el cuarto, no supo cómo hacerlo, y ahora Lerda le da una mano a River. Hábitat, hacemos la vida más fácil.